Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z, hoy les traigo un breve vistazo al nuevo video de Konami que ha subido a su canal de Youtube de Ghost from the Paz en la cual se revela básicamente todo lo importante que va a venir aquí Dice, la historia viene, vuelve la vida con Ghost from the Paz Este set de 132 cartas, todas brillantes, incluyen 45 cartas nuevas, básicamente, importaciones de 87 que regresan, reimpresiones Vamos a ver, vamos a ver, que más información nos puedes dar Aquí dice que cada caja, contiene obviamente 5 cajitas, cada cajita contiene 3 sobrecitos, 5 cartas de Ghost from the Paz Ya, ok Dice, este set está lleno con nuevas cartas y estrategias de muchas eras de Yu-Gi-Oh! Y dos nuevas, nuevas temáticas, temas as well Uy, dos nuevas arquetipos o algo así Este set está lleno, ok, vamos a ver Aquí están las cartitas boca abajo Primero, vamos a ver los arquetipos, temas Que están haciendo fortalecidos en Ghost from the Paz Dice, los vampiros especializados en la resurrección Ya, acá les comento chicos, que básicamente la gran mayoría son cartas que venden del Selection 10 Y si gustan ahí pueden ver a detalle lo que hacen cada una de estas cartas Aquí nos están contando que vienen más cartas por vampiritos Aunque creo que solamente es esta Y si, también vienen más cartas lava Las cuales no estaban tan mal Sobre todo el sincro, no estaban mal Así que si eres un duelista lava el sincro Ahora vas a estar más feliz que nunca También este es el uno de las cartas básicamente para el chadol Que realmente no es que se hayan hypeado mucho que digamos Pero están bonitas, o sea, están bonitas Vamos a ver, vamos a ver que más información nueva nos trae Como les digo, si gustan pueden ver el Selection 10 a detalle Esta es la nueva carta Necros Oh, otra cosa interesante chicos Es de que aún con todas estas nuevas cartas No sé qué, la verdad, ninguno de esos arquetipos ha pegado, eh Ninguno, ninguno Acá nos están contando un poco que aparecieron de Hidden Arsenal Y sinceramente no me acuerdo exactamente de los defectos de cabalidad Uy, pero mira, mira esa Fairy Tail tan bonita Que por cierto no está mal, eh Esta es la que cura al oponente Y básicamente tu oponente elige una del 3 del tope de tu deck, ¿sí? Y agrega una a tu mano No está mal Están bonitas chicos, están bonitas esta Fairy Tail Para que completes tu deck estructura A ver, acá ven los Heratix Que de hecho creo que sí son varias cartas Heratix Que vienen aquí y también vendieron en el Selection 10 No me acuerdo exactamente Uy, este es otro Reprim bonito, ah Este sí creo que nos va a gustar Para muchos También viene el soporte para Cypher El cual no está malo Está bonito Este es Cypher Exit ¿Por qué no chicos? Más cartas Cypher Uy, dice que te puedes robar el modo solo oponente Así que hace Brain Control O algo así Aquí nos están floreando bastante en el texto Pero eso es lo que hace Vamos a ver que otra cosa interesante en este producto Ok Las nuevas cartas Taintiff chicos No es tan mal Esta por ejemplo no es tan mal Adjuster es una muy buena carta Que se invoca especialmente Cuando invocas de forma normal o especial A otro Taintiff Y además me parece que Bottle se mentira Una carta Taintiff Ya, ese es el nuevo Rank 4 Ahí están justamente los dos weyes Pero yo diría que Reduert Todavía está mucho mejor Diría yo Pero es cuestión de recordar Y leer bien el efecto, ya Tampoco es que le agarra mucho cariño ese Ok Dragunet es otra Carta de High and Arsenal Wow, pero que antiguo Puedes encontrar nuevas cartas Para estrategias sincros Incluido a Dragunet y Remus A level 2 Tuna Que puedes cargar y agregar un dragón Para invocar especialmente el campo Ok, estamos recordando De hecho los Dragunet me gustan bastante también Y aquí vienen algunas cartas nuevas Por ejemplo Este de acá diría que no viene en Selection 10 Este venía en... Creo que en un deck de estructura O algo así No recuerdo bien Pero tú sabes Es más amor por los Dragunetis Y los Tunaevalon chicos Los Tunaevalon son... Cosas que no están malos No están malos Pero creo que les falta todavía un poco más Para que despeguen ¿Ya? Como les mencionaba Y no sé qué realmente los Tunaevalon no pegaron No están mal Tienen una temática bastante curiosa y molestosa Con algunas cartas negadoras Y acá están los links Harto Tunaevalon links Que dice que van a venir Complementa esta estrategia con Lighted Overdrive Y están a los... ¿Esos son los Star Knights? Starry Knights Ok, Starry Knights Holy Knights me parece que se llamaban en japonés Los cuales tampoco han pegado mucho Pero aquí vienen chicos Los Holy Knights Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, bueno, que nos siguen hablando más de los Starry Knights ahora Que por cierto, sería bueno echarles una vista Estos amiguitos vienen en Lighted Overdrive Y aquí sí que lo puedes complementar Obviamente con este producto Obviamente este sale antes Que Lighted Overdrive aquí en TCG Fechas ¡Wow! Reimpresión de Emergency Teleport De verdad Hoy ha pasado, no sé, millones de años Pero tú sabes, el Emergency Teleport siempre es útil ¡Wow! De verdad El Dragon El Buster Dragon ¡Wow! ¿Por qué no? Ok, el Dragon Armado Nivel Ya sabíamos que iba a venir aquí De hecho hasta ahorita no hemos visto ninguna de las Goz Que por esto se va a revelar después A ver Ok, ahora sí ya Vamos a las Goz Chicos Las Goz Las ricas Goz Las hermosas Goz De hecho aquí lo mencionan específicamente Las hermosas Goz ¡Vado Oscuro! ¡Sí! Ahora que Dragon está de moda ¿Por qué no tener tu mago Goz súper enchulado? Aunque probablemente Si te sale esto Lo vas a enmarcar en tu pared El alternativo chicos Una carta que siempre ha sido bastante buscada Y útil Y ahora la puedes conseguir en Goz ¿Te imaginas el precio exorbitante que va a tener? Sin mencionar que no sabemos ni siquiera los ratios ¡Fuego el Dragon con derrata! ¡Yeah! Vamos a ver si puedo oler la rata desde aquí ¿Por qué no chicos? De hecho Los Iversos Lo están haciendo más o menos bien Allá nos dejé Así que ¡Ojito! ¡El Black Luster Soldier! ¡Link! El cual tampoco no está nada mal Está bonito Está bonito Está bonito Esa sí me gusta A ver ¡Crystal Wing! ¿Por qué no chicos? Es uno Yo diría que es el mejor Uno de los mejores Vamos a decir Sin cross de 8 ¿Por qué no? Y eso es todo Eso es todo Amigos Vamos a ver si hay algo más Bueno Acá nos están simplemente recordando Una vez más Que en cada sobrecito Vienen 5 cartas Todas foil Solamente 5 Ghost Rare En toda la caja Solamente 5 Ghost Rare En todo el C Mejor dicho ¿No? No sabemos los ratios Pero yo les voy alentando Esto va a estar Super fregado De Que te toque una Yo estoy casi seguro Que va a ser super fregado Los precios Los precios van a estar Por el Infinito y más allá De las Ghost Rare Unas más que otras Vamos a ver Si hay short print Dentro de las Ghost Rare Podría ser De momento Una vez más Les reitero Que si quieren leer Exactamente Que hace cada cartita De las que se han visto aquí Miren La Selection 10 Cada carta Y básicamente Son casi todas de ahí Miren aquí En Ghost from the Past En más Esto se debería llamar Ghost from the Selection 10 Y una que otra carta más Y alguno Reprend Adicional He hecho también Algunos videos Hablando de algunas De las cartas De Selection 10 No de todas Es cosa de hacer memoria Algunas están Más o menos interesantes Pero en general chicos Todo lo que viene aquí Las importaciones Sinceramente No han pegado En el Metro CG Y probablemente En este meta Tampoco pegue Pero quizás Lo más resultante Son las reprints Y las Ghosts Por el dinero Si les gustó el video Comienzo a suscribiros Compártelo Le denle like Se puso mil cento Bye